Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a toda Venezuela, desde aquí, desde Cogedes, acompañado de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el compañero Vicepresidente de la región, el compañero Ramón Rodríguez Chacín, la compañera gobernadora, Darío, Antonia, han estado aquí con nosotros en esta reunión, junto a los candidatos alcaldes, junto a los compañeros del comando de campaña, junto a los compañeros del equipo político estadal. Y ahora vamos, de aquí vamos a un acto con las unidades de batalla Bolívar-Chávez, una reunión donde vamos a darle algunos lineamientos de cara a la batalla que tenemos del 8 de diciembre, que es una de las batallas, una de las tareas, pero de cara también a seguir construyendo el socialismo bolivariano, de seguir construyendo la revolución, de seguir haciendo patria, de seguir luchando por la patria que nos legó el libertador Simón Bolívar y nos recuperó para siempre el compañero Hugo Chávez. Bueno, hemos tratado algunos puntos allí, delineamiento para todos los estados, todas las regiones, y también algunas informaciones de carácter nacional. Importante que las fuerzas chavistas, las fuerzas revolucionarias, mantengamos esta unidad orgánica, una verdadera unidad alrededor de un proyecto revolucionario, una unidad que nos permita enfrentar cualquier contingencia y ante cualquier situación, nosotros podamos asumir la instrucción que nos dio el compañero presidente Hugo Chávez el 8 de diciembre como una tarea en lo inmediato. Nosotros, en verdad, no se trata sólo del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los partidos aliados, es una unidad del pueblo venezolano, es una unidad de la Fuerza Armada, del trabajador, de la mujer, del campesino, del estudiante, del niño, la niña, del soldado, de la soldada, es una unidad de la patria. No nos estamos enfrentando en este momento a un enemigo sencillo. Es el enemigo histórico, pero tenemos un grave problema, no tenemos presencia física del comandante Chávez. Ante eso, los hijos de Chávez tenemos que redoblar esfuerzos. Hijos de Chávez, todos los que estamos en esta revolución, todos los que asumimos las enseñanzas y las instrucciones que él nos dio como una tarea, como una orden. Y si nosotros queremos preservar la patria, preservar la independencia, preservar la soberanía, estamos obligados a seguir adelante con el legado del comandante. La derecha venezolana inventa, la derecha venezolana desestabiliza, la derecha venezolana intenta manipular al pueblo. Hoy, ayer estábamos nosotros en Portuguesa, ellos por las redes sociales lanzaron un ataque que hoy cabía un paro. Creo que el único que no está trabajando es el gobernador de Miranda, pero eso es normal. El único que se paró fue él, pero eso es normal porque nunca trabaja, pues es un vago. Seguramente anda con Antonio Legema, que es históricamente el vago de Venezuela. Nadie se paró, ellos hicieron un llamado. Nadie de la oposición desmiente eso. Nadie lo desmiente, ¿ves? Nadie dice, nosotros no tenemos nada que ver con eso. No, porque ellos lo asumen así, son como se llama, como un experimento, una probeta, un ensayo, un globito de ensayo que ellos ponen para ver qué pasa. Si no pasa nada, ah no, yo no fui. La cultura siempre del yo no fui. Si pasa algo, también se hacen los locos, pero comienzan a sacarle provecho. Ellos estaban haciéndolo. Así como también están haciendo un llamado a una cosa que es el día 9, según ellos. El llamado de la marcha autoconvocada. Yo le tengo malas noticias, porque el 9, nosotros tenemos el Partido Socialista Unida de Venezuela, tiene nuestra maniobra, se llama, simulacro, el propio simulacro nuestro, para las elecciones del 8 de diciembre. Entonces el pueblo va a estar movilizado en la calle. Pero ellos de la derecha, nadie les miente nada. Nadie. Ninguno de ellos se miente, porque en el fondo están metidos en eso. Ahí está el ataque que hubo en Twitter. Seis mil compañeros le quitaron las cuentas. ¿Qué cosas? Todos eran chavistas. ¿Qué cosas? No suena como medio raro. Hasta estadísticamente es grosero. Probabilísticamente es grosero que solo sean chavistas los que le quitaron su cuenta, que les bloquearon la cuenta. Aquí está el secretario de la Asamblea, Fidel, está aquí. Le bloquearon su cuenta. A Isi, a Adel, sí. O sea, son, ¿cómo se llama? Objetivos. Objetivos. Y ellos esperan que nosotros no digamos nada. Esperan que nosotros no digamos nada. Ahora yo quiero decirle al país, quiero reiterarle, detrás de toda esa maniobra, Twitter es una gran empresa y en Venezuela tiene Twitter Ben, creo que se llama. El responsable de eso aquí es el hijo de Rabel. Dos y dos son cuatro y no se pela nadie. A ellos les duele cuando uno le dice esas cosas, ¿ves? Que los señala como responsables o como irresponsables, porque toda la vida han sido unos irresponsables. Le quitan solo la cuenta a los chavistas. Sospechosos ante eso y ante cualquier circunstancia, como le decía el comandante Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria del pueblo revolucionario. No nos vamos a dejar chantajear. Ellos están llamando a que después del 8 de diciembre viene el cambio de gobierno. Bueno, aquí viene un cambio de gobierno en San Carlos, que hay en el municipio de Zamora, ¿qué se llama ahora? Ese aquí es el Zamora, que hay un alcalde de la oposición y aquí hay un cambio de gobierno, hay un alcalde revolucionario. ¿Esos son los cambios de gobierno? Esos son los cambios de gobierno que va a haber, porque si hay un gobierno nuevo en Venezuela, es el gobierno del compañero Nicolás Maduro. Apenas tiene seis meses y medios, y seis meses y medio que no lo han dejado trabajar ni un solo día ante el saboteo de esa derecha perversa, que lo único que quiere es llegar al poder, bueno, para entregarle a Venezuela y toda su riqueza a los imperios del mundo. Estaríamos hipotecados con ello. Con Chávez y con la revolución no estamos hipotecados, tenemos patria. Yo quiero, hoy estuvieron todos los candidatos a alcaldes, y es bueno que, y aquí queremos ser enfáticos con eso, en el sentido de mencionarlo, darle nuestro apoyo y ratificar los candidatos a alcaldes en todo el Estado Cogedes, en los nueve municipios del Estado Cogedes, y son los siguientes. En el municipio de Anzuategui, es el compañero, compatriota Luis Rodríguez. Nosotros, en el municipio de Anzuategui, no tenemos más candidatos. El único candidato de la revolución es el compañero Luis Rodríguez. Los que salen diciendo por ahí que son candidatos a la revolución, eso no es verdad. Eso es mentira. No es verdad. Están mintiendo y además, aparecen a la derecha porque manipulan, tratan de manipular. Entonces, este es el único candidato. Luis Rodríguez, en el municipio de Anzuategui, próximo alcalde del municipio de Anzuategui, Dios mediante, y el voto de los compañeros de ese municipio. En el municipio Ricaute, Ilcri Martínez. Ilcri Martínez, actual alcaldesa, va a seguir siendo alcalde del municipio Ricaute. Igual, no hay más candidatos. Quien esté manipulando con el nombre de que no somos chavistas, que somos revolucionarios, que yo estuve el 4 de febrero, no, el único candidato es la compañera Ilcri Martínez, en el municipio Ricaute. Es la candidata del partido, es la candidata del gran pueblo patriótico. En Rómulo Gallego, Ismael Fernández. Candidato nuestro de la revolución, del pueblo del municipio Rómulo Gallego. Ah, como les dije, en el municipio de Ezequiel Zamora, el candidato de la revolución, el candidato del pueblo patriótico, el candidato del pueblo de San Carlos, es el compañero Pablo Rodríguez. No hay más. No hay más. Aquí ocurre en San Carlos, y lo voy a decir, aquí ocurre en San Carlos cosas de esos de los que se creen, como se llama, el ombligo del mundo, ¿no? Que cada vez que hay elecciones, entonces salen y se lanzan de candidato a lo que salga. Porque ellos son, pues, han sido candidatos a gobernadores, aquí se perdieron las elecciones. Es el único municipio que no tenemos en este momento, hoy es cuatro, cuatro, pero el nueve sí lo vamos a tener, el día nueve lo vamos a tener. Ustedes se lanzan de candidatos a todo lo que venga, diputado, alcalde, aconsejales, hasta gobernador, se lanzan de candidatos y manipulan a la gente diciendo que son candidatos a la revolución. Si es revolucionario, es este candidato que está aquí. Compañero Pablo Rodríguez. En Tinaco, Julio Castro, candidato de la revolución, candidato del polo patriótico, Julio Castro, en Tinaco, en Lima Blanco, Juan Morales, Juan Morales, joven revolucionario, de la juventud patriótica, ahí igual pasa, ahí igual pasa, y el llamado es a aquellos compañeros, que eran alcaldes o fueron alcaldesas apoyados por la fórmula revolucionaria, sin otro candidato y no lo aceptaron, se lanzan, pero díganlo al pueblo, no manipulen, son candidatos de un grupo político, de grupos de amigos, grupos de intereses, porque el candidato de la revolución en el municipio de Lima Blanco es Juan Morales. Juan Morales, este es el candidato, no hay ni candidato ni candidata, este es el único candidato allí, y para él todo nuestro apoyo para que gane Lima Blanco. En el municipio de Tinaquillo, el camarada Luis Yoyote, soldado, trabajador incansable, patriota, humilde, candidato revolucionario, candidato para ganar las elecciones en Tinaquillo, es el único candidato, no hay más candidato, candidato revolucionario, por ahí te están aplaudiendo, parece, se escucha ya en la... el camarada Luis Yoyote, próximo alcalde de Tinaquillo, candidato de la revolución, en el pavo, Juan Aparicio, allá está, ese es el candidato, no hay más. los señores, miren, le deseamos mucha suerte a los que se lanzaron solos, disidentes, o como ellos quieran ponerle el nombre, le deseamos suerte, pero no manipulen a la gente, no manipulen, los candidatos de la revolución son estos, los candidatos del chavismo, los candidatos de Nicolás, son estos compañeros, los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, son estos compañeros, y en el caso del pavo, Juan Aparicio. En Girardot, José Río Zúñiga, camarada del Partido Comunista, compañero, amigo, patriota, ahí se perdió la vez pasada por divisiones, más nunca se debe perder, este es el único candidato revolucionario, allá, viene del Partido Comunista y el PSUV lo apoya con todos sus hombres y mujeres, todas las UVC, a apoyar al compañero José Río Zúñiga, sin egoísmo, sin pelea, sin sectarismo, este tiene que ser alcalde del municipio de Girardot. Importante, que el pueblo sepa, que estos candidatos que están aquí, de estos municipios, por eso, es la visión que debe darse, conformarán junto a la gobernadora, y junto al compañero Nicolás Maduro, y junto a lo más importante que hay, que es el poder popular, un solo gobierno, pueblo, alcalde, gobernador, presidente, en función de los intereses sentidos de la comunidad. Estos otros no, los que andan por ahí de alcalde, porque aquí parece que no hay oposición en este Estado, la oposición anda, como se llama, desaparecida, están de paro, pero tienen años de paro en coger, porque aquí ha ganado Chávez y la revolución cada vez que hay elecciones en este Estado, este Estado es revolucionario. Estos son los compañeros que son nuestros candidatos, y ahí es donde acudir al llamado del comandante Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria, ante cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria, pero tenemos nosotros que hacer nuestra parte, y la parte nuestra es colaborar para que esto y ir a votar el 8 de diciembre para que estos compañeros y compañeras sean los próximos alcaldes de su municipio y gobernemos. Poder Popular, Alcalde, Gobernador, Gobernadora, en este caso, y Presidente de la República, Nicolás Maduro, para la felicidad suprema del pueblo, aunque a la oposición no le guste ese nombre, no le gusta eso que hablen de máxima felicidad del pueblo, la oposición no les gusta, ¿saben por qué? Porque son unos amargados, ellos se paran, se toman su frasquito de veneno y esperan que un chavista se muera, no, se van a morir y son ustedes mismos, nosotros no somos amargados, nosotros somos alegría, nosotros andamos en la calle porque creemos en el pueblo, porque creemos en la vida. Por eso es que si ustedes le hablan a ellos de felicidad es como que al demonio le enseñaran agua bendita, le enseñaran agua bendita, eso es parecido, felicidad, para un amargado eso es contrario, hoy salió un experto diciendo que la felicidad era individual, que colectivamente no puede haber felicidad, yo conozco familias que son felices, conozco pueblos que son felices, Venezuela, gracias a comandante Chávez es uno de los países más felices del mundo, entonces a uno le gusta el término felicidad, felicidad, dicen ellos, no, dicen ellos que eso es, se burlan de la iniciativa del compañero Nicolás Maduro de haber nombrado un viceministro, hasta ministro debería ser, pero bueno, viceministro, con todas las misiones allí, las más cercanas, las más sensibles, claro, en la derecha venezolana todo eso son cifras, en la derecha, en el capitalismo, los pobres son una cifra, no tienen rostro, los enfermos con necesidades especiales no tienen rostro, es una cifra, un porcentaje, más bien, pues ni siquiera llega a una cifra, se refieren a un porcentaje, el 3%, ni siquiera te dicen cómo se llamaba, una cifra, un número exacto, sino al 3%, un porcentaje, en la revolución, en el socialismo, cada caso tiene rostro, porque somos humanistas, porque somos chavistas y seguimos la enseñanza del comandante Chávez, de manera que, que para la oposición, que no quieran la suprema felicidad del pueblo, en verdad nosotros no nos extrañan, en verdad nos llena de satisfacción, porque nos hubiésemos preocupado si ellos comienzan a hablar de felicidad al pueblo, o apoyar alguna propuesta del compañero Nicolás Maduro, ahora, ¿tú sabes quién si le gusta? Al pueblo, al necesitado, al que ha pasado trabajo, al desasistido, al que nunca aquí tuvo ni voz ni voto hasta que llegó Chávez, a ese si le interesa ser considerado por un gobierno responsable, una especie de dedicación exclusiva a su máxima felicidad, nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela acompaña al compañero Nicolás Maduro en ese viceministerio y lo acompañaremos en hacer en la calle el trabajo que sea necesario para que el pueblo de Venezuela pueda disfrutar de una suprema felicidad. Si la oposición no quiere, ese es el problema de ellos, allá ellos con sus amarguras, nosotros con nuestra felicidad. ¿No ves que Nicolás llegó y decretó el inicio de la Navidad el primero de noviembre y pusieron una cara de amargado, tú los vas declarando y se les ve el odio, parecen, ¿cómo parecen al muñeco verde? El Grinch, ¿grin es qué? Grinch, parecen al Grinch, parecen al, el que se robó la Navidad, el Grinch, ese mismo, ¿se parecen? ¿se parecen? Odian la felicidad, odian la, la gente estaba comprando en los mercales a cielo abierto, estaban disfrutando en la feria de juguetes, estaban disfrutando, ¿cómo se llama esto? en los conciertos y ellos bravos, con los brazos cruzados, bravos, con su cara de amargura, quédense con su amargura, que nosotros nos quedamos con la felicidad del pueblo y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para seguir siendo felices, un pueblo feliz, una comunidad feliz, un estado feliz, un municipio feliz, un hombre, una mujer, un niño, un trabajador, una trabajadora, un pescador, felices todas y todos, eso es lo que nos toca a nosotros, ellos no, ellos es número, 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 igual, igual, el llamado en todas las instancias del Partido Socialista Unido de Venezuela, al fascismo hay que ponerle cara, rostro, a la trilogía del mal hay que ponerle cara y rostro, digan ellos lo que digan, fíjense cómo son, el pueblo en una de, bueno, en las iniciativas que tiene el pueblo, nosotros hablamos, el compañero Nicolás habló de la trilogía del mal y salió el pueblo a manifestarse con, ¿cómo se llama?, con murales, ¿cómo se llama?, con afiches, con caricaturas, con, inclusive hasta con teatro, ya hicieron una obra, yo vi por ahí una obra de, de teatro, la trilogía del mal, con los personajes estos, que están ahí, eso hay que ponerle cara, porque esos son los que están trabajando para quitarle la comida al pueblo, esos son los que trabajan para quitarle la luz al pueblo, esos son los que trabajan para que haya desabastecimiento, esos son los que trabajan para que el pueblo no sea feliz, sino infeliz, esos son los que trabajan que se van para allá, para Amuay, buscando que en Amuay pase algo, ¿quiénes son?, el esquizofrénico de Leopoldo López, que tiene problemas de verdad, este, de salud seguro mental, pues, la señora María Machado, con toda la carga que representa ella para la burguesía, esa parasitaria, y el asesino fascista de Capriles, esa es la trilogía del mal, ellos están al frente, de la dirección política, de todas las campañas que contra el pueblo de Venezuela y contra la revolución bolivariana se hacen en Venezuela y afuera, el señor JJ Rendón prepara sus cosas allá en Colombia, el mal nacido JJ Rendón prepara sus cosas allá en Colombia y se las manda a ellos y ellos las ejecutan, fíjense que están todos sincronizados con el tema que después del 8 de diciembre hay cambio de gobierno en Venezuela, eso es una receta que le dieron, ¿quién?, ahí está JJ Rendón, ahí está el señor Uribe, narco paraco Uribe, con toda la influencia del gobierno de Estados Unidos, porque ellos no nos quieren y creen que lo que ellos apostaron allá en el mes de abril que el chavismo iba a estar unido un mes y ya vamos por 6 meses y vamos a seguir y cuando se den cuenta estaremos nosotros en las elecciones del 2018 con el candidato del chavismo, la candidata del chavismo dispuesta a ganar las elecciones y ellos con los brazos cruzados, amargados, tragándose su propia bilis, tragándose su propio veneno, al fascismo hay que ponerle rostro, ah bueno, entonces ellos trataron de contraatacar, mira, están haciendo igual que allá en Alemania con los judíos, poniendo los rostros, no, el pueblo sabe quiénes son, pero el pueblo requiere todos los días, todos los días de practicar la memoria, de practicar y hacer ejercicio de memoria, porque mucha gente del pueblo se olvida, por ejemplo, que el asesino fascista de Capriles asaltó una embajada en la embajada cubana, mucha gente, ¿te acuerdas? se van a comer las alfombras, los cables, buscando entre otros este humilde servidor, es una persecución, eso y son fascistas, como que ellos tuvieran algún poder, o el loco de Leopoldo López, recuerdan cuando daba sus partes de hoy cerramos 20 calles, no sé qué cosa, a este compañero lo fueron a buscar a su casa, a golpe, con la orden de una supuesta, digo, a este compañero es a Ramón Rodríguez Chacín, que era ministro de interior en ese momento, ministro de interior del gobierno, y fueron estos irresponsables, y después tú le dices, no, yo no fui, yo estaba cumpliendo una orden de una juez, no fue eso lo que dijeron, ¿verdad? Una orden de una juez, y una juez podía tomar esa iniciativa contra un alto funcionario del gobierno, para que ustedes vean, pero ellos son, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui, o es mentira, o es verdad que la señora María Machado fue una de las primeras firmantes, como dicen en el pueblo, el primer chicharrón de esa fiesta, de la firma del decreto de Carmona, ahí está la señora María Machado con su mamá, y tú le preguntas qué dice ella, no, eso fue la lista de asistencia, como que eso era una clase, no, era un acto de derrocamiento de un gobierno democrático, electo por la mayoría del pueblo de Venezuela, que la burguesía venezolana le dio un golpe de Estado, con un grupo de militares felones, hasta que el pueblo y la fuerza armada, el pueblo y la fuerza armada, el soldado, las soldadas se unieron, y comenzó, queremos ver a Chávez, queremos ver a Chávez, dónde está Chávez, dónde está Chávez, y ahí el pueblo recuperó a nuestro comandante, al presidente Hugo Chávez, junto a la fuerza armada, eso les duele, son las mismas caras, por eso hay que hacer ejercicios de memoria, hacer ejercicios de memoria, recordarle al pueblo, lo decíamos ayer en San Carlos, que cuando aquí llegó la revolución, había 300 mil personas solo con la pensión, vamos rumbo a los 3 millones, y recordarle que esos 300 mil, Darío lo sabe, porque Darío era los que marchaba junto con ellos, a pedir como le pagaran la pensión, las 3 lochitas, ya estaba viejo, Darío ya, las 3 lochitas que le pagaban, ¿verdad? y saben quién les metía la ballena, compraron la ballena y el rinoceronte, el joven Ledesma, actual alcalde de Caracas, les metían, hubo más de 50 muchachos muertos entre los años 91 y 92, que salían a protestar por el pasaje estudiantil, que salían a protestar porque no había cupo en las universidades, y quién era gobernador de Caracas, ese mismo señor, Antonio Ledesma, entonces fue gobernador alcalde, alcalde mayor y tú lo ves ahorita haciendo campaña como que es primera vez que él aparece en el escenario político, prometiendo cosas que ha sido incapaz de cumplir durante 40 años que tiene ejerciendo cargos públicos, esa es la derecha y eso hay que recordarlo y hay que decirlo y hay que exponerlo allí, hay que decirle a la gente que se acuerden que aquí la gente se moría porque no tenía cómo pagar una clínica, decirle a la gente que aquí nos graduamos de bachiller y había una cosa que se llamaba bachilleres sin cupo, había una organización que se llamaba bachilleres sin cupo, comité bachilleres sin cupo, ¿por qué había comité bachilleres sin cupo? porque no, bueno, discúlpeme la sencillez, porque no había cupo para tanta gente, ¿por qué? porque privatizaron, privatizaron la educación, que aquí había más de un millón y medio de venezolanos que no sabían leer y escribir hasta que llegó Chávez y creó la misión Robinson, o como ahora, todos los niños tienen una canaimita, todos los niños de, ¿cómo se llama? de segundo a sexto y ya va para el liceo, está comenzando en el liceo, o que los niños con necesidades especiales, Erika lo sabe porque se lo trabajamos la misión José Gregorio Hernández, o cuando el compañero presidente Hugo Chávez creó la misión Hijos, Hijos de Venezuela, esa señora María Machado por allá dijo en algún lado que eso promovía la prostitución, allá en España, se fue a decirlo por allá por España y aquí hubo un cura, cura no, ese no es un cura, un señor que está ahí en la iglesia, allá en Coro, Líquer, adeco, vestido con una sotana, que se la pone de vez en cuando, que dijo que eso era la misión, abra las piernas, porque esa misión protegía a las niñas que salían embarazadas de 16 años, las adolescentes y él dijo públicamente, no lo ha desmentido, ni se ha retractado, que esa era la misión, abre las piernas, porque esa es la mentalidad de ellos, esa es la mentalidad de ellos, eso no es prioridad para ellos, porque eso significa felicidad y atención para el pueblo, eso significa, bueno, que ahora nosotros fuimos declarados por la UNESCO, territorio libre de analfabetismo, eso significa que fuimos reconocidos por la FAO como el país que más avanzado en atacar la desnutrición y el hambre y la pobreza, eso a ellos les duele y por eso la guerra económica, por esos sectores de fe de cámara, los mismos de fe de cámara, ustedes no se acuerdan aquel señor que salía diciendo de fe de cámara que decía que cerramos tantas empresas hoy y aplaudían todos ellos y democracia, lo decía, andaban en el parte de guerra, no se recuerdan aquel señor Carlos Ortega de la CTB, son los mismos, la misma cara, Carlos Ortega los agarraron y le dieron una patada, ahora fíjense cómo cambian la estrategia, cambia la maña pero no cambia, cambia el pelo pero no cambia las malas mañas, cambia el pelo pero no cambia las malas mañas la cosa, me corrige aquí la negra Antonia que es verdad, que sabe de refranes, mira, ellos salían a dar la cara en un determinado momento, escuchaban pues, nos daban un parte de guerra todos los días a las seis de la tarde, salían todas las tardes a dar su parte de guerra, como fueron señalados y fíjense dónde están, todos los que daban el parte de guerra de Carmona para abajo están fuera de Venezuela, ahora nadie asume la responsabilidad, es el yo no fui, la cultura del yo no fui, de la irresponsabilidad, por eso es que hay que ponerle cara al fascismo, por eso hay que denunciar a la trilogía del mal, María Machado, a ella le gusta que le digan a María Corina porque María suena como muy pueblo, María Machado, la señora, el señor asesino fascista Capriles y el esquizofrénico de Leopoldo López en la trilogía del mal, triste que la oposición venezolana se deje dirigir por semejantes parásitos, eso sí es triste, parásitos del Estado, sí, es triste que, por ejemplo, partidos que han luchado y han tenido presidentes como AD Acción Democrática acepten el liderazgo de estos parásitos, pero ese es el problema de ellos, ese es el problema de nosotros, nosotros felices que esos sean los que aparecen al frente porque eso nos permite a nosotros contrastar y poner a algunos sectores inclusive de la oposición en contradicciones, en contradicciones y el llamado nuestro es a los que quieran la paz, el llamado nuestro es a los que quieran la tranquilidad, el llamado nuestro es a los que quieran la prosperidad, el llamado nuestro es a los que quieran la patria, esos sectores de la oposición, desen cuenta, el único, pueden darse cuenta, el único que garantiza la paz en este país es el compañero Nicolás Maduro, si ellos inventan alguna cosa contra Nicolás Maduro, va a haber una reacción inmediata, inmediata, ellos en estos días se alarmaron porque yo dije que nosotros, yo en lo personal pues, después de eso, después de ellos se metieron en la casa de Rodríguez Chacín, me buscaron a mí en la embajada de Cuba, a mí a Iris Valera, embajada de Cuba, se metieron en la casa de Tarek, persiguieron a Bernal, Aristóbulo, a todos nosotros, pues a Nicolás, a Silvia, todos nos andaban buscando, nos, se hicieron, nosotros, yo en lo personal me he dedicado a estudiarlos y evaluarlos a todos y se horrorizaron, el gobierno dice que espía pero celebran al gobierno norteamericano, son las contradicciones que ellos tienen, nosotros no espiamos a nadie, nosotros sabemos lo que ustedes hacen porque ustedes actúan con tal impunidad que dejan el rabo afuera y es inevitable verles el rabo afuera, entonces los anotamos, sabemos que hacen, con quien se reúnen, donde viven, por ejemplo, en estos días, la señora María Machado se fue para Colombia y yo dije, escribí en Twitter que andaba por Colombia escondidita y dijo que era mentira, que eso era voz populi, ni su mamá sabía que andaba por Colombia, ni su mamá sabía que andaba por Colombia y era voz populi, que me desmienta pues, no es porque yo tenga alguna cercanía, pero sé que su mamá no sabía, en este caso, o ella anda muy preocupada ahorita porque si se defiende que la meten en la trilogía del mal, no se defienda, o sea, no aclara que oscurece, diríamos nosotros, no explique que enreda, que enreda, es usted parte fundamental de la trilogía del mal y en este momento es la escogida por el gobierno norteamericano para que sea la que esté en el tridente, en la pullita más alta, ahí está sentada ella. Luego nosotros queremos que el pueblo de Venezuela esté pendiente de los rumores que trata la derecha venezolana como un mecanismo para fomentar la intranquilidad, para fomentar, bueno, la angustia en el pueblo de Venezuela. Todos los domingos ellos lanzan, ¿cómo se llama? Un, sí, una bombita de ensayo, un rumor para que el que esté en su casa tranquilo con sus muchachos llegue y se preocupe, comience a preocuparse y no haya tranquilidad en las casas. Nosotros lo hemos dicho, cuando ese pueblo salga a la calle, el pueblo sabe para dónde va a ir. Olvídense, 27 de febrero del año 99, del año, perdón, 89, el pueblo, cuando salga a la calle sabe para dónde va a ir. Y para finalizar, le decimos desde acá al compañero presidente Nicolás Maduro que asumimos pues la tarea, el partido, asumimos la tarea encomendada a las UVC, la unidad de batalla Bolívar Chávez, con respecto a la incorporación activa al plan, a la misión, pues Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor que fue relanzada por el compañero Nicolás Maduro ahora, o lanzada la misión pues, como gran misión ahora el día sábado del Partido Socialista Unido de Venezuela en los vértices que tiene esa gran misión como es la parte de la organización del pueblo, la organización popular, además de la planificación territorial, la logística y recursos, la producción comunal y la seguridad y defensa integral, nosotros nos incorporamos la UVC para trabajar junto al pueblo en, señores amargados, suprema felicidad, en su suprema felicidad, a nosotros sí nos gusta el término, ¿verdad que suena bonito? Suprema felicidad del pueblo, eso suena bonito, suena, suena de, suena, suena de verdad, familiar, ahora, eso suena bonito, suprema felicidad, ¿verdad que suena feo? Suprema amargura, eso sí es verdad que nos pega, la amargura como que no tiene este, no, supremo no, la amargura es mala donde la meta fue, entonces será la peor amargura de algo así, la más baja amargura, pero, pero eso es, eso es lo que, lo que está planteado, ante la suprema felicidad de la patria, del pueblo, que plantea el gobierno bolivariano, la, la oposición plantea la amargura para todos nosotros, cada quien que escoja, pues el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga, si hay alguna pregunta compañero. Primera pregunta, la hace Natali Gómez, de Venezolana de Televisión. Buenas tardes, sería interesante conocer un poco, cuál sería la estrategia de fortalecimiento que tienen para lograr la victoria perfecta en las nuevas alcaldías bolivarianas, de acá del Estado Cogedes. Bueno, nosotros dimos, el día, martes pasado, hicimos una reunión con todos los candidatos, los compañeros candidatos en Caracas, el Partido Socialista Unido de Venezuela, junto con el compañero presidente Nicolás Maduro, que no, estuvo en esa reunión y allí pasamos una experiencia de un trabajo que hicimos nosotros en el Estado Carabobo, con la Juveche, y les dimos unas tareas. Hemos dicho que suena, suena quizás duro decirlo desde el punto de vista político, pero este tipo de elecciones tiene mucho que ver con organización, tiene mucho que ver con maquinaria. Y ahí las unidades de batalla Bolívar-Chávez son un elemento fundamental. Hemos inclusive dado tres tareas fundamentales a los, a los, a las Juveche de cara a las próximas elecciones. Recuerden que ahí estaba en la, el decálogo, dimos el decálogo, dimos el decálogo de la, de la, de las Juveche, pero dimos tres tareas fundamentales de cara a la elección presidencial, perdón, a la elección del día ocho de, de diciembre. Ok, allí dimos nosotros lo que llamamos el decálogo de cada una de las Juveche, que si uno estudia la ética y doctrina chavista, dos, fortalecer la vanguardia de la Juveche, son diez, diez, diez mandamientos. El décimo tiene que ver con ganar las elecciones, organizarse y cumplir las tareas para ganar la elección, las elecciones, cuales quieran. Y para estas específicamente nosotros hemos dado tres tareas fundamentales a la Juveche y estamos seguros que con eso vamos a hacer un golpe certero. La primera es que la vanguardia de la Juveche, aquí hay doscientas, cuarenta, fíjate, vamos a un numerito, esto es con un numerito aquí, doscientas cuarenta y ocho Juveche, Juveche son doscientas cuarenta, allá me están escuchando las Juveche por donde están. Las Juveche doscientas cuarenta y ocho, por, si cada una de esas Juveche, cada una de esas Juveche tiene una vanguardia de cuarenta compañeros, cuarenta compañeros están en la vanguardia. Si usted multiplica doscientos cuarenta y ocho por cuarenta, eso le da nueve mil, nueve mil novecientos veinte, compañeros que estarían en la vanguardia. Esto es una cuenta sencillita. De esos nueve mil novecientos veinte, si cada uno de ellos tiene su uno por diez, ahora, debo recalcar que estos cuarenta por Juveche son voluntarios, aquí no hay nadie obligado. Son, cada uno de ellos, nueve mil novecientos veinte, tiene una, uno por diez, estaríamos hablando nosotros de noventa y nueve mil doscientos votos. Eso se dice rapidito, pero eso es organización. Eso no se puede hacer, señores amargados, si usted cree que lo pueden copiar de un día para otro, no, no, eso es trabajo, requiere trabajo, requiere unidad, constancia, requiere supervisión, revisión, y ese trabajo lo estamos haciendo nosotros. Si se quiere, lo digo así públicamente porque ellos no se van a poder copiar esto. Noventa y nueve mil doscientos votos. La compañera Erika Faría es gobernadora y sacó menos que esa cantidad de votos. El compañero Nicolás Maduro sacó ciento siete mil votos. El compañero presidente Hugo Chávez sacó ciento dieciséis mil votos. O sea, estamos hablando que nosotros con el uno por diez de la vanguardia solo estaríamos arrimando al mingo noventa y nueve mil doscientos votos, casi nada. Es una tarea ya avanzada, ¿ves? Para cumplir la misión. Luego está el uno por diez inicial, que eran un millón veintiséis mil listas en Venezuela, en toda Venezuela. Aquí creo que hay dieciséis mil cuarenta, dieciséis mil cuarenta, dieciséis mil cuarenta hay aquí. Ahí hay dieciséis mil cuarenta listas del uno por diez, o sea, ciento sesenta mil compañeros registrados en esas listas. Algunos van a coincidir con los noventa y nueve mil que tenemos allí en la vanguardia. Pero eso hay que reactivarlo y es tarea de la vanguardia tocarlo. Y luego tenemos nosotros los compañeros y compañeras que nos fueron a votar entre la elección del del siete de octubre y el catorce de abril que votaron por el compañero Hugo Chávez pero no votaron por el compañero Nicolás Maduro que los tenemos ubicados porque nosotros tenemos los puntos rojos y en los puntos rojos nosotros sabemos quién pasó por ahí a votar y tenemos al compañero que está de testigo y tenemos al compañero que está en la logística afuera y por aquí entró Diosdado tachalo, tácata, entró a votar. Aquí entre entre la elección del siete de octubre y la elección del 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 catorce de abril fíjense de ciento dieciséis bajamos a ciento siete mil o sea nueve mil compañeros que nos fueron a votar algunos dirán a nueve mil no importa no se importa eso hay que irle a tocar la puerta eso hay que irlos a visitar fíjate que tenemos nueve mil doscientos como vanguardia y tenemos nueve mil que nos fueron a votar uno por cada uno la vanguardia van a tocarle la puerta y asegurar que vote alguien que siendo chavista no fue a votar en una elección tan importante como la elección presidencial entonces estamos haciendo lo que nos corresponde para ganar la elección porque creemos en el CNE creemos en la democracia creemos en la participación popular lo decimos aquí lo dijo el compañero Nicolás Maduro y nosotros lo apoyamos totalmente los resultados de las elecciones sean cuales fueran nosotros los vamos a reconocer que dijo el jefe de la mafia amarilla la mafia corrupta amarilla jefe político el señor Borges que dijo que ellos reconocerían los resultados si eran confiables ¿para qué estás llamando en unas elecciones? ¿para qué tú vas a participar en unas elecciones si tú crees que los resultados no van a ser confiables? ¿verdad que es una cosa de loco? de gente que tiene problemas aquí y que trata de manipular a su gente diciéndole que las elecciones de alcaldes van a cambiar al gobierno en Venezuela van a cambiar al régimen que gobierna Venezuela es de loco y llegan y dicen no vamos a reconocer los resultados solo si son confiables bueno señores de la oposición esos son sus líderes los llaman a votar pero les dicen bueno no sé si ganamos reconocemos si perdemos no porque eso en el fondo es yo le he dicho a los compañeros chavistas ahorita nosotros tenemos 270 alcaldías más o menos 270 y ellos están conspirando nosotros ganamos las 335 y ellos van a seguir conspirando ellos no van a cambiar eso porque es que ellos en verdad lo que quieren es salir de la revolución y quieren salir del gobierno revolucionario y quieren salir del compañero Nicolás Maduro porque ellos quieren bueno volver a apoderarse de todas las riquezas que tiene este país siguiente pregunta la siguiente pregunta la hace Josnay Ramírez de ANTV buenas tardes buenas tardes en los municipios donde el Chavismont ha obtenido una victoria contundente en las últimas elecciones ¿cuál sería la preparación del PSV en la maquinaria electoral para estos municipios? pero fíjate hay municipios esto lo hemos nosotros revisado donde nosotros ganamos con más del 60% hay un municipio donde nosotros ganamos con más del 80% o más eso tiene una condición especial porque ahí pudiera pensar no, si ahí ganamos no importa los candidatos que sean no, por eso yo estoy diciendo donde está Ilkri ¿cómo se llama? Ricaute ahí se gana el 70 y pico por ciento y alguien está lanzado de candidato diciendo que es chavista no, no, no todo el que sea chavista tiene que votar por Ilkri que es la alcaldesa entonces nosotros no podemos descuidarnos ahí, ¿ves? no podemos descuidarnos en eso aquí mismo en el municipio de Zamora que no es el caso aquí siempre fíjate aquí siempre hemos ganado las elecciones cada vez aquí elecciones nacionales aquí se gana y la elección tú cuando fuiste gobernadora también, ¿verdad? se ganó pero vamos a una elección de alcalde entonces surgen los disidentes los espontáneos llaman en algunos casos que llegan y se lanzan y al final ¿para quién están trabajando? para la derecha para la derecha están poniéndole a la derecha la victoria más fácil ante eso así estemos ganando ganemos nosotros 90 a 10 ahí el trabajo tiene que ser mayor para conservar esa diferencia y quitarle de la cabeza los malos pensamientos que tienen los amargados y que ellos cuando se den los resultados así no les sean confiables alguien los ilumine y los haga reconocer los resultados nosotros los vamos a reconocer y podemos decirlo porque nosotros no tenemos más jefe sino el pueblo y el presidente Nicolás Maduro lo dijo y el Partido Socialista Unido de Venezuela apoya al compañero Nicolás Maduro en lo que dijo pero ellos no lo pueden decir porque ellos dirán lo que el imperio norteamericano les imponga lo que JJ Rendón el malnacido JJ Rendón en su agenda llegue y les anote usted tiene que decir esto usted tiene que decir esto usted tiene que decir esto porque así son porque ellos actúan bajo el mandato de gobiernos y de equipos extranjeros que son sus asesores muy inteligentes pero que no conocen Venezuela siguiente pregunta por favor la siguiente pregunta la hace Brigitte Herdel del diario La Noticia de Cogedes buenas tardes buenas tardes bueno ya que estamos hablando de los candidatos para las elecciones hay una incógnita que tiene la población porque la mayoría de las alcaldías en Cogedes son chavistas para nadie es un secreto lo único es Ezequiel Zamora entonces porque repite un solo candidato del oficialismo para estas elecciones la otra pregunta es como logra la suprema felicidad el viceministerio que han creado porque para nadie es un secreto tampoco que se crean estos ministerios o viceministerios para una tarea en específico como en este caso lo lograrían con el viceministerio para la suprema felicidad ah pero no te escuché la segunda pregunta ¿cuál es exactamente? ¿cómo lograría la suprema felicidad en la población a través del viceministerio? ah ¿cómo lograrlo? ok mira el Partido Socialista de Venezuela de esos 270 alcaldes el 47% fueron fueron sustituidos unos porque cumplieron su ciclo otros porque van a una responsabilidad nueva por ejemplo la alcaldesa de de Amalia de Barquisimeto va a cumplir una tarea en el gobierno nacional y dejó además ella había puesto la orden del partido la candidatura y otros compañeros bueno porque fueron evaluados algunos fueron evaluados y se busca una opción distinta que nos permita a nosotros seguir haciendo la revolución y si aquí la compañera y creo que es la única que repite aquí que repite aquí en el Estado eso no quiere decir que esa es la única que va a ganar inclusive no quiere decir que los otros compañeros no lo hicieron bien porque algunos pudieron haberse retirado por problemas de salud pero mira no puedo seguir porque tengo un problema de salud ya cumplí mi ciclo y yo me quiero ir algunos manifestaron abiertamente o públicamente su deseo de no seguir entonces se nombraron candidatos que nos va a permitir en vez de tener 8 tener 9 porque San Carlos va a tener al compañero Pablo Rodríguez como próximo alcalde de un mediante de aquí de el municipio de Zamora nosotros eso es una práctica democrática que hay un compañero del Partido Comunista de Venezuela que es candidato nuestro en el municipio Girardó Girardó y lo apoyamos y el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que trabajar con él y los concejales que sean electos del Partido Socialista Unido de Venezuela tienen que trabajar con él no sabotearle ni a él ni a ningún alcalde ni a él ni a ningún alcalde por eso es nuestro candidato y es un revolucionario nosotros ahí no tenemos además que no hay es un proyecto no está casado con una sola persona es un proyecto casado pues con el pueblo y casado con bueno la dinámica que requiere cada día la evaluación de los cuadros de los distintos cuadros con respecto a cómo lograr la suprema felicidad mira el presidente Chávez tenía o tiene su legado y tiene su personalidad ninguno de nosotros somos como el presidente Chávez quisiéramos serlo quisiéramos serlo nos sumamos todos y no 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 logramos pues un ser humano extraordinario un ser humano de una capacidad de trabajo suprema en favor de la felicidad del pueblo siempre mañana tarde y noche cuando el compañero Nicolás Maduro decide crear este viceministerio tiene mucho que ver con tener ahí bajo control algunas de las misiones más importantes por ejemplo amor mayor por ejemplo hijos de Venezuela las que son allí sensibles negra y hipólita las que él puede inmediatamente tomar decisiones porque desafortunadamente a veces ocurre que la gente se va acostumbrando a las cosas y esto es algo la revolución es algo que va cada día revisándose y mejorándose mejorando donde tenga que mejorar nosotros pasamos de 3 millones de personas de 300 mil que cuando llegó la revolución a casi 3 millones que ya vamos ah bueno pero hay que revisar hubo denuncias hubo denuncias que había gente que tenía que pagar para ser incluido en la misión amor mayor en investigación y creo que hay detenidos inclusive por eso bueno eso lo estamos revisando ahora el presidente quiere tener control de eso y la mejor manera ¿sabes cuál es? cuando hay un solo gobierno cuando el partido socialista unido de venezuela por la juveche con el pueblo en la calle con el alcalde con el gobernador la gobernadora puedan darle directo información al presidente de la república sobre los problemas y casos que hay en cada uno de los sitios donde ellos gobiernan o habitan difícil es que haya un alcalde opositor que ellos deciden no colaborar con el gobierno porque bueno ese es el saboteo es el saboteo ah mira aquí hay una familia que tiene la señora tiene tres hijos y dos tienen problemas médicos eso tiene que ser atendido inmediatamente por eso el casa por casa de la juveche es casa por casa pero también es caso por caso porque en cada casa nosotros nos encontramos una situación distinta que debe ser tratado así y la suprema felicidad del pueblo uno la siente en la calle que a pesar de esta guerra inclemente económica que tienen que un día les desaparecen la carne otro día desaparecen la harina después desaparecen la azúcar no hay leche ahí está el pueblo batallando en la calle que dice no me rindo no me rindo que dice voy a seguir adelante que dice no volverán más nunca la derecha fascista a gobernar este país ahí uno lo ve en la combatividad del pueblo ahora si fuese solo que el compañero Nicolás Maduro le hablara a nadie estamos pelando cuando Nicolás Maduro habla le está hablando a un pueblo que tiene 11 años al menos de formación después del golpe de estado del 2002 con las enseñanzas del compañero presidente Hugo Chávez y ahora nosotros los hijos de Chávez nos corresponde y estamos obligados y así nos va a juzgar la historia si impedimos que el legado de Chávez se pierda si nosotros somos permisivos y que el legado de Chávez se desaparezca la historia nos va a juzgar como eso pero si nosotros cada día trabajamos para que el legado del comandante Chávez perdure hoy, mañana y siempre así nos va a juzgar la historia de nosotros siguiente pregunta la cuarta y última pregunta la hace Erika Benítez de el diario Ciudad Cogedes nuevo diario buenas tardes buenas tardes esta mañana se reunió la comisión presidencial para preservar el legado del comandante Chávez de ese legado que está en juego para las elecciones del próximo 8 de diciembre de ese de ese legado que está en juego para las elecciones del próximo 8 de diciembre mira primero quiero presentarle aquí en por Venezuela de Televisión y ANTV y los que estén pegados ahí Cogedes Ciudad Cogedes Ciudad Cogedes aquí seguro seguro usted va a encontrar lo que no encuentra en los medios de la derecha de lo que está ocurriendo para la suprema felicidad del pueblo por ejemplo por ejemplo consejos comunales eligen nuevas vocerías para la derecha eso es intrascendente no le paran gobierno nacional combate el tráfico y consumo de drogas esa no existe ahorros hasta el 82% habrá en la cesta navideña para la derecha tú vas a ver eso en últimas noticias en el nacional universal eso no existe ahí pero el pueblo sí lo ve en la calle suprema felicidad del pueblo organización popular clave para el éxito aquí están aquí están la trilogía del mal uno, dos, tres trilogía del mal aquí están caricaturas ve que el pueblo ha hecho caricaturas no solo es afiche señores amargados ¿dónde está la cámara aquí? no solo es afiche es como se llama caricaturas es como se llama estos murales es como se llama el voceo diario del pueblo sustituido transformador en pozo número 2 en la arenera municipio de Anzuategui a sectores de la derecha no le va a importar eso pero a la gente de la arenera sí le importa sí le importa estudiantes organizan juegos intercomunitarios bueno ¿tú crees que esta noticia va a salir en la misión barrio nuevo barrio tricolor? no sale ayer en el nacional sacaron de todo y salió mira yo no sé cómo se mide eso pero salió de este tamañito así lanza misión barrio nuevo barrio tricolor así en una esquinita derecha ya en una página no sé cuál en el universal pero salió así pues no les importa para nada les importa para nada les importa ahora a nosotros sí nos importa por eso sale ahora Ciudad Cogedes el diario de todos los cogedeños y las cogedeñas aquí sí se va a decir la verdad en cultura cogedeños presentan proyectos discográficos tanto talento musical que hay aquí llanero aquí en Cogedes y no tenían aquí dice aquí pareco yo también la derecha no podrá con los hijos de Chávez Diosdado Cabello las enseñanzas del comandante nos dicen que la unión cívico y militar es la vía para llevar a este pueblo a una verdadera revolución socialista no pudieron con Chávez y tampoco podrán con los hijos de Chávez la última noticia no me saca a mí ellos van a hacer y tachan el nombre mío no aparezco yo por ningún lado a menos que sea para hablar mal de mí el nacional y universal menos menos pero así son así son entonces nosotros tenemos este tipo de medios y por qué ellos atacan este tipo de iniciativas porque el 11 de abril fue eso los medios comunitarios y los medios alternativos ahorita esas son las redes sociales por eso atacan seis mil compañeros le quitan sus ¿cómo se llama sus? sus cuentas que al final es de la empresa ¿no? de esa empresa nosotros estamos ahí ¿cómo se llama? usándolos a ellos no son ellos los que nos usan a nosotros nosotros estamos usándolos a ellos pero bueno si la tienen ahí el pueblo la usa pareciera ojalá se perdieran seis mil cuentas de opositores anda Ravel ¿tú qué sabes de eso? seis mil para ver si se pueden emparejarse y después hablamos porque ellos no saben que es así es todo como se llama planificado al detalle todo al detalle entonces me preguntaba la compañera que cuál que parte del legado está en peligro todo el legado de Chávez porque nosotros escogimos una vía que es la vía democrática esta es una revolución pacífica hemos dicho que es una revolución pacífica el comandante decía que era una revolución pacífica pero armada pero nosotros fuimos y escogimos las elecciones no es que se va a perder la revolución el el 8 de diciembre no, no, no no es que van a sacar a Nicolás Maduro no, no eso no está en discusión el 8 de diciembre lo que es elecciones de alcalde aquí lo que van a sacar al alcalde de San Carlos y va Pablo Rodríguez ese sí ese sí está y van los otros compañeros pero pero es un proyecto que no fíjate que lo que ocurrió en Venezuela en el año 2002 con el golpe de Estado todas las tablas estadísticas de indicadores del país en el año 2002 y 2003 se fueron para abajo crecimiento la inflación se disparó bueno todo pues las reservas se cayeron hubo un ataque despiadado a un proyecto de país un verdadero proyecto de país cualquier cosa que signifique un retroceso o un una parálisis en un municipio afecta a la gente de ese municipio por eso la importancia de ganar la mayor cantidad de municipios aquí en Cogedes que tenemos 8 vamos a pasar ahora a tener los 9 municipios ¿ve? ¿para qué? para que ningún ningún poblador poblador del Estado Cogedes sienta que no hay ese enlace poder popular alcalde gobernadora presidente entonces ¿de dónde es el problema? en Miranda uno va para el municipio de Sucre en Miranda mírate esto el poder popular solito nadie recoge la basura y no hay a quien decirle porque el alcalde no le para él lo que quiere es que aumente las tarifas porque los dueños de la empresa son amigos de él los dueños de la empresa son familiares muy cercanos de Pere Recao Pere Recao el mismo que salía el 11 de abril con un fusil detrás de Carmona trabajando con él ahí o sea un golpista del 11 de abril son los mismos si llama a la gobernación ¿dónde está el gobernador? ¿dónde está el piloto? uno, dos, tres, cuatro ahí será ¿dónde está el gobernador? no sabemos nadie sabe entonces gracias a que el compañero Hugo Chávez se le ocurrió colocar a a Elías Agua de protector de Miranda y le puso un nombre ahí protector de Miranda entonces cualquier problema es atendido inmediatamente por la vía de el compañero Elías Agua por Corpo Miranda porque no hay a ese señor se le entregaron y lo voy a decir aquí para que ustedes vean cuando se administran los reales sanamente esta compañera de su presupuesto tiene un millón de bolívares o mil millones ¿no? un millardo pues es su presupuesto por año tendrían que pasar veinte años veinte años para que coger estuviera el mismo presupuesto que ha tenido Capriles en cinco años ahorita tiene cinco mil millones Ericka tiene un millardo y Ericka anda en la calle atendiendo a la gente y él anda viajando los cuatro mil que le sobran es para viajar y dice que no tiene cómo pagarle a los trabajadores en cinco años ha tenido veinte mil millones de bolívares y dice que no tiene cómo pagarle a los trabajadores no, no, plata tiene lo que pasa es que ahora hay controles y no puede hacer con la plata lo que le da la gana entonces lo que tiene colocado en los bancos Briquec el señor Guzmán Rafael Guzmán y el amigo personal del asesino fascista Capriles López Colina Oscar López Colina fíjate cómo se pone en primera justicia cuando le nombran Oscar López Colina se vuelven locos locos se desesperan una cosa le entra un ataque no sé por qué cuántos secretos le sabrá López Colina a la mafia amarilla secretos de todo tipo de todo tipo y de toda naturaleza desde financieros a lo que se puede imaginar cualquier venezolano en cualquier parte de Venezuela pero les nombran a ¿cómo se llama? a Caldera no te quiero ver ¿qué diferencia hay? ¿qué diferencia hay? entonces vuelvo ahora retomo la pregunta el legado del comandante Chávez nosotros tenemos que preservarlo día a día y en cada evento día a día y en cada evento nosotros nos pudiéramos pudiéramos imagínate el retroceso que habría en el municipio como El Pavo si gana un escuálido un amargado o el retroceso que habría en Venezuela si ellos llegan a sacar más alcaldías que las que tenemos nosotros sería triste para el pueblo de Venezuela se dedicarían solo a conspirar y hacer riqueza entre ellos por eso le hemos dicho a estos compañeros candidatos alcalde su compromiso los de aquí y los de cualquier parte de Venezuela su compromiso no puede ser ni con grupos políticos ni con grupos económicos ni con el pasado no su compromiso es con el pueblo de cada uno de sus municipios si van a hipotecarse hipotequense con el pueblo que esos son los únicos que van a tener verdaderamente todo el derecho a exigirle que ustedes les cumplan porque van a votar por ustedes que no que me regalaron mil afiches el compañero el compatriota tal me está regalando mil afiches mire yo vine aquí un día para que usted sepa yo vine aquí un día a pasar la revista a las casas las iraní a ese que es amor y yo llegué ahí papá conozca aquí a no sé qué yo le di la mano a un señor ni idea de quién era al otro día titular en un periódico así no así así mi foto dándole la mano al señor yo no sabía quién era era un mafioso de aquí jefe de una mafia jefe de una mafia que creo que anda hasta prófugo de la justicia ay me lo presentaron aquí entonces uno tiene que comprometerse es con el pueblo porque ese sí lo ve uno todos los días en la calle en mi vida había visto el señor y no lo he visto más nunca pero eso ocurrió entonces estos compañeros tienen que cuidarse no yo te voy a dar mil afiches se los va a cobrar el que venga con así muy chévere a darle mil afiches se los va a cobrar después y si son diez mil con más razón se los va a cobrar aproveche y en vez de esos diez mil afiches vaya y visite diez mil personas y denle la mano a diez mil personas para que usted vea que le van a creer más que un afiche más que un afiche porque ese sí es el compromiso que debía haber el que el que sea alcalde alcaldesa concejal y el mensaje que uno le da a los compañeros que van a ser concejales es que tienen que trabajar pegados a los alcaldes para la suprema felicidad del pueblo de Venezuela para la suprema felicidad no es que llegué a concejal y entonces voy a hacerle la cama al alcalde para yo ser el próximo concejal no, no no con eso hay que acabar de una vez y para siempre y que haya verdaderamente un solo gobierno poder popular alcalde gobernadora en este caso escoger el gobernador cuando corresponde el gobernador y presidente de la república eso no lo vence nadie bueno, muchísimas gracias a todos y a todas compartidos aplausos